¡Suscríbete! De la necesidad nace el ingenio, de esto da fe nuestro simpático amigo Milton Granados, mejor conocido en El Salvador como el chef atolero, que un día comenzó a realizar atoles de diferentes sabores, desde los más comunes hasta los más extraños, como el de ajo y el de ajonjolín, y mucho más. Con él usted podrá tomar el atol a su gusto. ¡Sabrosísimo! ¿Qué lo motivó a elaborar tantos tipos de atoles? Al quedarme sin trabajo, tuve la opción de poder elaborar esta clase, gracias a la ayuda de mi hermana y de Dios, primeramente, ella me dio el chispazo para poder estar como estoy ahora, un microempresario y un ícono de El Salvador en esta elaboración de atoles. Con más de 300 diferentes tipos de atoles, el chef atolero sigue satisfaciendo los paladares más exigentes, tanto de grandes como chicos. ¡Mmm, carrito! De piña. La gracia esto, los invito a que vengan y los prueben. Tradicional atol de elote, está bien rico. Este es de maíz con chocolate y está delicioso. Este atol es de elote con chocolate y está buenísimo, los invitamos a que vengan a probar los atoles del chef atolero. Dentro de los atoles más raros que el chef no ha preparado, están... Tenemos varios, está el de rábano, el de cebolla, el de garbanzo y vamos a continuar con más legumbres y frutas y semillas con frutas. Todavía no hemos terminado de elaborar atoles. Este singular chef gourmet ha llamado la atención de medios nacionales como internacionales, haciendo así famosos sus atoles, acercándose cada vez más a sus sueños. De un día, estar en los Guinness Records, por ser en el mundo quien más atoles prepara de diferentes tipos. Y un saludo para todos los amigos salvadoreños que están fuera de nuestras fronteras patrias, que vengan a degustar estos sabrosos atoles de toda variedad, exóticos, dietéticos y para el paladar tradicionales. Aquí los esperamos aquí en El Salvador. Así que ya lo sabes, la próxima vez que visites El Salvador, no debes dejar de probar los atoles del chef atolero. Informó Azucena Rodríguez, para La Caravana de la Bahía, transmitido por Canal 48 de Telemundo San Francisco.